Yo como alcalde estoy gestionando el jurado nacional de elecciones para que en mi centro poblado pues ya haya unas mesas de sufragio, para que la población de repente de las diferentes, de los 13 caseríos ya no tengan que venir a colapsar acá en la provincia de Chota, sino hacer su elección allí en el centro poblado. Yo lo tengo un poco avanzado ya, lo que es la información informática, sobre las distancias, la cantidad de usuarios que hay, sobre las carreteras, el pésimo estado de las carreteras, sobre el tema de pasajes, eso ya está todo. Solamente ahorita me falta ya, estoy llegando a la parte final, pero me queda un compromiso muy serio, es el tema del empadronamiento y el acta firmada por todos los 13 caseríos. Sí, no creo, difícil, yo voy a salir desde hoy a las diferentes comunidades para hacerles la información correcta, la información adecuada, que si ellos están de acuerdo, ya vamos a elaborar el acta y presentarlo al jurado de elecciones. Una vez que presento al jurado de elecciones, me queda lo que es solamente el empadronamiento, pero para eso tengo el tiempo disponible. El día del jueves es el último plazo para presentar el acta, pero lo que es el empadronamiento me han dado un plazo más, porque eso demora bastante. Incluso he estado dialogando con el alcalde de Sarabamba, porque ellos también están cerca al centro poblado del campamento y espero que están haciendo una reunión y me den luz verde y también pasarles unos padrones para que ellos, algunas personas que quieran votar ya en el centro poblado del campamento, lo hagan ahí más cercano, les ahorraría tiempo y dinero. ¡Gracias!